Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con la famosa 24 horas de Daytona porque 3 pilotos españoles están preparados para los test previos a las 24 horas de Daytona que van a empezar el próximo mes en enero a fines del próximo mes en enero y hasta 50 automóviles estarán presentes en las 3 jornadas de pruebas que se van a hacer, perdón, que se van a hacer los días, entre los días 5 y 7 de enero y bueno, habrá muchos pilotos ligados a la Fórmula 1 como Juan Pablo Montoya, Lance Stroll, Jan Manusen, Sebastián Burdé o Marcus Winkelhoek también pilotos más experimentados como Simon Pagewood, Elio Castroneves, Graham Ryle, Ryan Hunter-Ray, Scott Dixon, Ryan Briscoe, Mike Conway o Catherine Lesh también también por ejemplo todos sabemos además que va a estar todos sabemos además que va a estar el Antonio García junto con y entre los españoles bueno, entre los españoles recordemos que van a estar 3 Antonio García Daniel Junkadela y el bicampeón asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso que van a representar al equipo United Autosport con el con el auto el líder LMP2 y bueno Antonio García en cuanto estará corriendo sobre un Corvette C7R junto al experimentado danés Jan Manusen y Mike Rockenfeller y bueno así así está la alineación para la próxima edición de las 24 horas de Daytona y bueno con esto me despido adiós Camifera chao Chau 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 Chau